A lo largo de los años he visto crecer este árbol, sus raíces, cómo entran en mi casa, cómo entran en la cabaña, cómo se extienden, cómo bajan las raíces hasta allá. Me ha tocado verlo crecer y me ha tocado ver cómo le pasan huracanes y se lastima, se hiere, se desgarra queriendo mantenerse en vida. Es un maravilloso árbol. Miren cómo sus raíces entran hasta mi casa. Miren cómo sus raíces. Miren cómo sus raíces. Miren cómo sus raíces. ¡Adiós!